Dada la jurisdicción que tiene la Corte Penal Internacional, pues aunque diga el comunicado que se investiga en las dos partes, en realidad lo que se va a investigar es lo que sucede en Palestina. Y sobre todo, más que nada, los ataques de Israel y el genocidio que está haciendo, vamos, ya mató a más del 1% de la población y de los cuales la mitad son niños o menores de edad. Y bueno, pues, y está dejando a otros morir de hambre, de sed y de enfermedades al destruir toda la infraestructura.